Tiene tres ejercicios por levantar aquí, no hay que tirar la toalla en ningún momento. Saltaba la nota de Joana Mitros. ¿Cuánto la nota? 27,125. Está un poquito más baja esa nota con la pelota que con el árbol que había tenido, 27,400. Y ahora vamos a ver a la vieva, había tenido 26,500. Una nota muy baja para la calidad de esta gimnasta. ¡Gracias! 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 Mucho mejor que el otro ejercicio. Sí. Bastante mejor. Ha tenido algún giro también que estaba un poquito fuera de eje. Hoy no es su día con los giros, eso que con la cinta es el grupo corporal que predomina. Pero bueno, a ver si ha sido este o el otro, ¿no? Pero bueno, sí, es una gimnasta que, bueno, se está haciendo su hueco, está trabajando bien y lo que importa es que no falle para que vean que es una gimnasta regular y empiecen a confiar también en ella, ¿no? Tampoco creo yo que tengan muchas gimnastas en Kazakistán, en Múdena Paso Sin.